Y en Sejas Park, en Londres, victoria a domicilio del Leicester. Vamos a ver uno de los mejores goles de toda la temporada en Inglaterra. Tras el fallo de Sullivan, la pelota va a llegar a Gappie y va a hacer esto. Impresionante el zurdazo del lateral izquierdo del Leicester City. El único gol del partido llegaba en el minuto 6. Un balón de oxígeno, nunca mejor dicho, para el Leicester City que trata de evitar también el descenso. En la clasificación sigue el líder el Manchester United con 50.